Hola, bienvenidos a otro video. Algunas causas de la esterilidad se encuentran solución con técnica de la inducción ovulatoria o en la superovulación, combinadas con las relaciones sexuales regulares o con remedios artificiales. Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! ¿Qué es la inducción ovulatoria? La inducción ovulatoria está destinada a generar una ovulación sana y según sea el diagnóstico, la maduración de varios ovocitos al mes en lugar de uno solo, que es lo normal. La liberación de más óvulos aumenta muy notablemente la probabilidad que tiene la mujer de quedar embarazada en cada ciclo. La ovulación se induce farmacológicamente y se determina el momento idóneo para depositar los espermatozoides en la vagina, lo cual se puede hacer con relaciones sexuales naturales o con la inseminación intrauterina o inseminación artificial. ¿Cómo funciona la inducción ovulatoria? 1. El primer paso en la superovulación consiste en administrar una serie de medicamentos que estimulan la maduración de los ovocitos. En el ciclo reproductivo normal se necesitan dos hormonas para dar comienzo y completar el proceso de la maduración. En la superovulación se administra a las mujeres unas sustancias por vía oral o inyecciones que elevan los niveles de dichas hormonas. 2. A continuación se controla el desarrollo de los ovocitos en los folículos ováricos, esferas llenas de líquido, mediante ecografías vaginales. 3. Cuando los folículos adquieren el tamaño adecuado y contienen ovocitos maduros, se administra a la mujer una inyección que provoca la ovulación y que marca el momento idóneo para la fecundación y si todo marcha bien para el embarazo. 4. Los dos días siguientes a este momento, coincidiendo con la ovulación, es cuando la pareja debe mantener relaciones sexuales o cuando se practica la inseminación intrauterina, en la cual se deposita directamente en el útero a través de un catéter una muestra de semen concentrada con espermatozoides muy móviles. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué sabes sobre la ovulación o la superovulación. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. 5. Al cabo de entre 5 y 7 días, con un análisis de sangre ordinario, se comprueba de que haya las concentraciones apropiadas de hormonas para que el embrión se implante. Si las concentraciones son bajas, se administran complementos hormonales. El objetivo de la inducción ovulatoria es aumentar las probabilidades de que se produzca la ovulación en el momento justo y de que los espermatozoides alcancen el óvulo para fecundarlo y engendrar un embarazo. Para muchas parejas, la probabilidad de embarazo con el tratamiento ovulatorio ronda el 20% en un solo mes. Fármacos que se utilizan en la inducción ovulatoria. 1. Citrato de clomífeno. Son comprimidos pastillas que se toman por vía oral e inducen la ovulación y la maduración de los ovocitos. El efecto de la medicación sobre los ovarios se controla con ecografía. 2. Ganadotropinas. Medicamentos que se inyectan con una aguja muy fina. Las gonadotropinas en Estados Unidos se denominan por las marcas comerciales siguientes. 3. Gonal-F, folistim, bravel, monopur. Todos estos medicamentos para la superovulación son formas distintas de la hormona folículo estimulantes, la hormona más importante para el desarrollo de los ovocitos sanos que fabrica el propio organismo en la hipófisis, con un aporte complementarios de FSH y mejora la producción de ovocitos. 4. Los medicamentos inyectables son más potentes que los que se toman por vía oral. Tienden a generar más óvulos. Se necesitan dos o tres ecografías y algunos análisis de sangre para controlar el proceso de maduración ovocitaria y descartar riesgos. 2. Medicamentos inductores de la ovulación. 1. Gonadotropina coriónica humana. Un fármaco ovulatorio inyectable que induce la ovulación y que se comercializa con las siguientes marcas. Prengil y Novarel. 2. Ovidrel. Una hormona gestagénica sintética que induce la ovulación. Se presenta en inyecciones precargadas con una aguja muy pequeña. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.